El contar con semillas criollas y acriolladas ha permitido que pequeños productores del corredor seco le hagan frente a la presencia del periodo canicular y al fenómeno del niño. Es una gran ventaja porque por eso estamos promoviendo nosotros lo que es la semilla criollas y acriolladas. Si en estos territorios, en estas comunidades han hecho de estas buenas prácticas de semillas que son adaptativas a la sequía y a la humedad, pues los resultados pueden ser positivos. En el corredor seco, por la vulnerabilidad que ellos viven, lógicamente ellos buscan el tipo de resiliencia para buscar semillas que se adapten a la zona y a la comunidad. Entre ellos mismos se apoyan, pero el pequeño productor hay un acercamiento, una alianza entre ellos mismos de que el que produce, lógicamente, este, pues le comparte con el otro, con el vecino, con la comunidad, que este tipo de semillas, esta variedad de semillas es resistente tanto a la humedad o a la sequía y resistente también a las plagas y al hongo. Gómez dijo que la falta de lluvia ocasiona la presencia de plagas y hongos en los cultivos. Mira, este, el monitoreo ahorita apunta, pues, de que hay una satisfactoriedad, pues, en la parte productiva, pero no al 100%. Recordemos que estamos en el periodo ahorita canicular que concluye, este, como el 15 de agosto, pues, la víspera o la esperanza está de que, pues, este, esta canícula, ¿verdad?, este, haya suficiente humedad, ¿verdad?, porque el periodo ya productivo, en la etapa de floración, lógicamente, pues, se exige más humedad y si esto carece, llega a carecer, entonces, pues, se podría reducir, ¿verdad?, este, lo planificado en producción. Ahorita, esta etapa, pues, permite a ellos ir monitoreando, ¿verdad?, diario, cómo se comporta, ¿verdad?, la etapa de desarrollo que están ahorita los cultivos y, lógicamente, pues, dentro de esto va el control de plaga, este, el control de plaga, y, pues, sí, lógicamente, pues, aparecen, ¿no?, no solamente plagas, también hongo, este, y este, este, este periodo canicular, pues, a ellos les permite ir monitoreando y dar el seguimiento para los cultivos. Noticias 12, Darlen Tellez.